Comenzamos a tirar todo al tarro de la basura. Anton Reisleyer, el padre fundador de Pentagram y criminal. Saca la voz y se apodera de la frecuencia para hacer pedazos de un disco duro. Disco duro, especial de Metal Fest. De extremo a extremo, la voz es justa de metal con una voz autorizada. Anton Reisleyer conduce. Disco duro, especial de Metal Fest. 88.9, futuro, la radio de rock. Greetings, Santiago. I said, Greetings, Santiago. Hola amigos y bienvenidos a este especial de disco duro con motivo de Metal Fest. La gran cita que ya está en estos momentos concluyendo. Pero tenemos la suerte de contar con material de varios de sus protagonistas totalmente en vivo. O sea, lo que acaba de ocurrir realmente en el Arena Movistar te lo estamos entregando ya a través de las ondas de Radio Futuro. Y esta es la presentación de Forbidden en vivo en The Metal Fest. ¡Gracias! 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 Just wait, we'll be ready now It's time to cheat the plan of safety It's time to cheat the blind man's faith Because we're sold, us all, we have no choice We are the choice, marching into fire Make you start killing Walking down, fighting themselves, surrounding me everywhere Maze of blood around my feet, builds me with his power Destroy our life to watch that kite, marching into fire No cards on each single street, there's menacing desire We all march into fire We all march into fire ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos escuchando la soberbia actuación de Forbidden en The Metal Fest. Forbidden en The Metal Fest Forbidden en The Metal Fest Forbidden en The Metal Fest ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La siguiente canción que vamos a hacer es la canción de título para nuestro álbum Este fue llamado Omega Wind La siguiente canción que vamos a hacer es el álbum La siguiente canción que vamos a hacer es el álbum La siguiente canción que vamos a hacer es el álbum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!